Felipe Guerrero Agripino, ayer, perdón, hoy por la mañana, compañeros de La Fuente, Zona Franca en particular, fueron con Luis Felipe Guerrero Agripino para pedir su postura frente a esta violencia verbal escrita que se está decantando en el campus León de la Universidad de Guanajuato sobre los casos de acoso sexual que están investigados y que se denunciaron ya hace un par de meses. Usted lo recuerda, hace unos momentos hablamos con Verónica Cruz, quien hizo un llamado para que, de manera institucional, se intervenga y se dirima un debate mucho más sano, mucho más serio y no caiga en la violencia verbal para que también no escale y no se deforme un debate público que era preciso, que era pertinente por los casos y la cantidad de asuntos que se estaban denunciando en la Universidad de Guanajuato. Es lo que ocurre en el campus de León sobre estos carteles, unos defendiendo a los maestros que están siendo denunciados y otros carteles contestando evidentemente la defensa de la denuncia pública que se hizo y la denuncia que ya está prácticamente dirimiéndose en el Consejo de Honor y Justicia, asesorado completamente por una comisión que conformó la universidad para revisar los casos, dadas las circunstancias que tenían y sobre todo la inoperancia de la estructura que hasta ese momento se había detectado. Bueno, pues Verónica Cruz hizo un llamado para que de manera institucional se atiendan estos asuntos. Esto fue lo que dijo Luis Felipe Guerrero Agripino hoy por la mañana. Bueno, yo creo que aquí tenemos, por un lado, la apertura de la universidad para todas las formas de expresión y también la concitación al respeto que nos debemos todas las personas. Eso es lo que estamos haciendo con un trabajo de diálogo de las autoridades inmediatas, del campus, de la división, de un diálogo con la comunidad universitaria y de una intervención proactiva para tener mejores canales de comunicación. Eso es lo que tenemos que apostarle mucho a partir de las autoridades correspondientes del campus y del edificio. Muchas gracias. ¿El ambiente estudiantil de Campo San Carlos no se está enrareciendo aún más con esta nueva pega de carteles, tanto a favor como en contra de algunas de estas? Nosotros apelamos a que la libertad de expresión no traiga consecuencias precisamente.